Gobernadora, ¿cómo es eso? ¡Fuera! 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 ¿Qué no fue en Puebla? Donde se derrotó a los franceses porque querían imponer a un monarca, a Maximiliano y a la Emperatriz Carlota, fue aquí en Puebla donde se derrotó a ese ejército francés el más poderoso en ese tiempo en el mundo, porque no queremos los mexicanos un sistema político monárquico, no queremos que se hereden los cargos, queremos vivir en una república democrática donde el pueblo sea el que elija libremente a sus gobernantes. Hoy, les decía, empezamos aquí en Tepeaca, pero luego vamos a Veracruz y lo mismo allá y una vez lo adelante, aquí Moreno Valle buscando dejar a su esposa de gobernadora y en Veracruz, Lunes quiere dejar a su hijo, imagínense, es gobernador y ahora quiere que lo sustituya su hijo, pues ni en Puebla ni en Veracruz va a haber monarquía, no va a haber dominio de estos que se creen de la moronga azul. O ustedes van a votar por estos panistas corruptos. ¡No! ¡Fuera! 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 Y yo a una vez lo digo, nada de voto cruzar, yo soy respetuoso. De lo que ustedes decida, pero también quiero decirles que no es cualquier elección, no es votar por los candidatos, por las personas, es votar para la transformación de México. Eso es lo que se va a decidir el primero de julio. No es, voy a votar por Andrés Manuel, para la presidencia, pero para la gobernatura, no. Ayúdenme por parejo, entréguenme su confianza que yo voy a saber corresponderles. Voy a estar a la altura de ustedes, voy a estar a la altura de ustedes, y no les voy a fallar. Pero voto parejo. Miren. No. Soy autoritario.